A ver, ¿qué página? 1, 0, 2, 102. 101 y 102. Estamos correctos. ¿Tenemos alguien más? Colores, tienen que tenerlos, antes de que nos olvidemos. 102. Muy bien. La página 102. Ya. Ahora sí, ya estamos 13. Entonces, está la Ariana, la Natalia, Lengla y demás. También está el Augusto, el Ibar, Sebastián, Brigitte, Yaisa, Jair, Miguel, Vale. Hola, profesor. Hola, Brigitte. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Bien. Bien, eso. Me alegra escucharlos y saber que están bien. Está haciendo frío, se van a abrigar. No nos queremos resfriar. Ya. Empezaremos, ¿no? Porque ahorita tenemos hartas cositas que hacer. Ya. Vamos con nuestro libro. Coquito. Coquito. Muy bien. Nuestro libro Coquito. ¿Qué estamos viendo? Tiene un jugo. Coquito. Muy bien. Jugo. Muy bien. La niña Rosita está sirviendo el jugo. Pero, ¿en qué estará el jugo? En un vaso. Vaso. En un vaso. En una jarra. ¿Y qué le dice Coquito? A Rosita. Dame el jugo de la jarra. Dame el jugo de la jarra. Jugo de la jarra. Bien. Dice, dame el jugo de la jarra. A ver, y más o menos, por el color del jugo, ¿de qué será? Naranja. Ay, qué rico. Muy bien, vale. Es un jugo de naranja, ¿no? Naranja. Qué rico. Ya. Pero ahora, ¿de qué color van a pintar la jarra? Eh... Naranja. Naranja. Rosita. Se ve el color del jugo. Ah, muy bien, vale. A ver, pinten la jarra. Es una jarra de cristal. Mira. Es una jarra de cristal. Muy bien. Vamos pintando esa jarrita. O si es transparente, entonces vayan poniéndole solamente el... ¿Asa? O si es transparente. Es una jarra. Es una jarra de cristal. No, 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 no. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, bueno, no, ni, no, 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 ni, ni, ni. Natalia, ¿dónde estás? Vamos pintando bonita su jarrita. ¿Dónde está el naranja? Ya, naranja. Está muy bien. Profe, ya terminé. Ya, Miguel, muy bien. ¿Qué color pintaste? ¡Ay, qué hermosa esa jarra! ¡Qué lindos pintaron! Profe, ya terminé. Ya, princesa hermosa. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo están pintando! ¡Eso, Ariana! ¡Se ve muy bonita esa jarra! A ver, ahí está el mati. ¡Eso! ¡Muy bien! El mati también ya está. Ya. Ahora, vamos. Mientras van acabando sus compañeritos. ¿De qué letra hemos dicho que vamos a hablar? De la J. Muy bien. Muy bien, Lela. De la letra J. Muy bien. Muy bien. Repasemos entonces. Entonces, a ver, yo voy a preguntar, yo voy a preguntar. ¿Qué dice ahí? La J. K. 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 ¿Dónde está la Natalia? K. 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 ¿Qué dice ahí? K. 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 ¿Vale ahí? ¿Vale? ¿Qué dice ahí, mi amor, en la última? La de color celeste. Muy bien. Muy bien. Ahora, otra vez. ¡Brigid! Muy bien. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Muy bien. Sherry, ¿me está ya Isa? Ahora sí. Un ratito, un ratito, un ratito. Ahora. En su libro. Debajo de lo que acabamos de leer están las figuritas. ¿No ven? ¿Dónde yo tengo una jarra? Sí. Tengo, ¿qué más? Un jefe. Una hoja. Muy bien. Tengo una hoja. Al lado de la hoja, ¿qué estará? Una teja. ¡Teja! Una teja. Muy bien. ¿Es el señor que está ahí? ¿Quién será? Profesor, buenas tardes. Es el jefe. ¿Quién es el jefe? Muy bien. Es el jefe. Un ratito, Sherry. Sherry, estamos en la página 102. 1, 0, 2, 1, 0, 2. Ya, estamos en nuestro libro, Coquita Sherry. 1, 0, 2, 102. Justo donde está la jarrita, que ya la han acabado de pintar. Ya, hemos leído la primera fila, donde dice jarra, hoja, teja y jefe. Jefe. ¿No ve? Muy bien. Ahora me voy a la segunda fila. Ya, Isa, empezamos. ¿Qué dice en la segunda fila? Jago. Muy bien. Hijo. Matías, ¿qué dice al lado de jarro? Mati. Hijo. Hoja. Debajo de hoja. Hijo. Hijo. Muy bien, Mati. Ariana, ¿qué dice al lado de hijo? Hijo. Muy bien. No está la Nicole. Belén tampoco, Rafael. Augusto, ¿qué dice al lado de tejo? Hijo. No, al lado de tejo. No está el Augusto. No está el Augusto. No está el Augusto. Jefe. Debajo de jefe. Jefe. Muy bien. Miguel, ¿qué dice debajo de jarro? En la última fila. Jugo. Excelente. Natalia, ¿qué dice al lado de jugo? Hija. Muy bien. Ibar, ¿qué dice al lado de hija? Tajo. Tajo. Muy bien. Y último, Sebastián. No, perdón, Leila. Leila, ¿qué dice en la última palabra al lado de tajo? J. J. Excelente, princesa. Muy bien. Me usa la Tajo. Sebastián, ¿cuál es la primera palabra? Sebastián. Sebastián. No. Estoy debajo. Estoy en la oración. José. José. Muy bien. Faja de lana. Muy bien. José usa una faja de lana. Shereel, ¿de qué usa la faja José? De lana. Muy bien. Vale. ¿Quién usa una faja de lana? José. José. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora sí, nos vamos a la siguiente hojita. Y esto lo tienen que hacer repitiendo. Bonita letra. ¿Y qué palabra viene? ¿Y qué palabra viene? Arra. Arra. Muy bien. Eso lo vamos haciendo repitiendo, por favor. Bonita letra. Tienen tiempo. No nos vamos a apresurar. Tienen que hacerlo bonito. Sí. Sí. ¿En su casa como el uno? Sí. Uy, ya. Ya sé. Sí. ¿Se ha comido todo? ¿Lo han escuchado a la teacher? Sí. ¿A quién debe estar paseando en inglés mientras pasa lenguaje? O sea, no es de alguien su hermanito está, ¿no? Con las clases. Muy bien. Ya. Ahora sí, repitiendo, no se olviden. A, hu, ho, je, ji, arra. A ver. Le estamos escuchando a la teacher. Sí. Está muy bien, pues. Está muy bien que le estemos escuchando. Cuando ya, después ya les va a tocar también clases con ella. Ayer empezó a clases con la teacher. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Ay, me hace pasada. Profe, listo. Listo. Ahí está, está muy bien. Eso. Ya. Debajo, ¿qué estamos viendo? Una oveja, una oveja, una caja y un jinete. Muy bien. Una oveja, una caja y un jinete. Excelente, muy bien. Entonces, también copiamos oveja, caja y jinete. Bueno, copiamos. Copiamos, por favor. Muy bien. ¿Dónde es el teléfono o está hablando de verdad? Está hablando de verdad. No sé, la voy a preguntar después a la teacher, ¿ya? Ya. Ya. Oveja, caja y jinete. Ahí no tenemos que pintar nada. Eh, profe, ya acabé. Ya, Miguel. Muchas gracias. Eso. ¿Quién más ya está acabando? Yo, profe. Muy bien, Leila. Yo ya acabé, profe. Ah, muy bien. Vale. Pero si no es mucho lo que hoy día vamos a hacer. El coquito hoy día tiene menos hojas. Una menos. Una página menos. Diez páginas que acabaron. Diez. No todas las en YouTube. Tengo que esperar hasta que los demás no acaben. Ya. Ya. Ya están acabando. Ya un ratito descanse. Hasta que. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Un minutito. Ay, te estoy viendo, Miguel. Te estoy viendo. Sí. Ya nos siga... Y... Se... este que vamos a hacer. Se... Se... Sí, se... 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 Se me cayó. Se... Una super goma, ya Vamos adelantando Mientras ya están acabando algunos Dice ¿Qué ha pasado con eso, señor? ¿Quién me dice? Listo, profe Se picó Se picó una beca Se picó una beca Muy bien Le picó una beca Ahora sí, ahora sí está al lado del mati Le picó una beca ¿Por qué le habrá picado una beca? Eso, Prisheed, muy bien ¿Qué, Ariana? Porque Porque ha molestado Ah, muy bien No les tenemos que molestar a las abejas Sí, porque Porque cuando ya Cuando, profe 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 Dime, Mati Porque cuando le molestan a las abejas Las abejas se vuelven mala con los humanos y le pican Correcto, muy bien Y también, profe Profe, si molestas a una abeja Te pica Y te duele Sí, si se fijan donde le ha picado a ese señor La abejita está todo rojo No, no le debe estar doliendo O tal vez Está muy bien Se puede sacar su miel Ah Claro Es que le fue a sacar la miel Por eso le picó Profe Mi amorcito Brigitte Porque también si le molestamos a las abejas Los pican también en la cara Sí O en la mano también O los encuentren, ¿no? Nos pican Ya Y creo Duele Ay, sí Sí, miren Ese señor está todo dolorido Y está con su carita Que le está doliendo mucho Pero, ¿quién me dice? ¿Quién es ese señor? Eh, un papá Muy bien Un papá Un papá Muy bien, Ariana Es un papá ¿Y qué dice? Pero ahí abajo ¿Qué dice la idea? Una abeja Me picó a mi papá Muy bien Una abeja Picó a mi papá Excelente Una abeja picó a mi papá Repetimos la idea dos veces Bueno, ahora tendré que repasar Ahora tendrás que copiar Eh, sí Muy bien Copiamos esa abeja Bueno Primero hago Escribo A ver ¿Picó? Píndenlo Pico Píndenlo El acento Y le hago Una sola A Hago una M Y la palabra Papá Y listo Solo tengo que hacerlo una vez Escribo ya primero Una Y el resto Ay, profe Te quería contar Algo ¿Qué me quieres contarme, amorcito? Estoy en Copa ¿En Copacabana? Estoy haciendo mis clases ahí Uy, estás lejos Muy lejos Cinco 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 Papá Mamé One Two One 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 Listo, profe Listo 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 Muy bien Listo No se olviden de los tildes Picó Y papá Tiene ¿Qué es un tilde? Es la rayita Eso que has dicho acento Ese es el tilde Mi amorcito Listo 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 Ya está Ya, Isa Gracias Ya, mi amorcito Está muy bien Acaba de entrar la Nicole Nicole Nicole, no te veo ¿Dónde estoy? ¿Cómo se puede poner nombre? ¿Cómo se puede poner? Ahí estás Listo, profe Listo, profe Nicole Ya, mi amorcito Princesa Hemos trabajado Ya las páginas 102 Y 103 De lenguaje Vamos a pasar A la página 104 ¿Ya? Y ahorita Los voy a cambiar Ni más ¿No se los voy a cambiar El nombre? Ya Muy bien Vale Ya está La base Eso, princesa Muy bien Ya Ahora Vamos pasando La hoja A las que ya hemos Acabado La primera La La página 103 ¿Tres? ¿Cuánto se guía de la página directa? ¿También la idea? ¿Tres? 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 Estamos con 15 ¿Tienes la falta? ¿Para qué sirvió? ¿Para Disfriración? ¿Para Disfriración? Dos Tres Cuatro Franco No está Marcial ¿Qué estamos viendo En la primera parte? ¿Aquí tenemos que Pasar? ¿Y está Profe? Sí Nos vamos a la página 104 ¿Qué estamos viendo? ¿A una abeja Que le ha picado A un niño? Muy bien ¿Y dónde le habrá picado? Ay Qué doloroso La oreja Que una niña Está pintando Una jirafa Muy bien La cortó Su cabello A una oveja La cortó Elito 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 Coquito Coquito Está haciendo Está recogiendo Y Ana En una poza Muy bien Lana Lana Está recogiendo De la oveja Muy bien Está recogiendo La lana De la oveja A ver ¿Y quién me dice Para qué se utiliza La lana De la oveja? Para hacer chompas Para hacer chompas Para hacer chompas Muy bien Para hacer chompas Para una panga ¿Para qué? ¿Una chompas? Para hacer chompas Muy bien Para hacer chompas Para hacer bufán Guantes Medallar Muy bien Para hacer todo tipo de ropa Rofe 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 Princesa Brigitte Mi mamá Ocurya Está tejiendo Ay Es que está tejiendo Un gorro Que En una casa Se ha olvidado Su gorro Y está tejiendo Muy bien Así que ya Ya va a tener Otro gorro De repuesto Ya ¿Qué es? Está al medio No es Rosita ¿No ve? Pues Rosita No 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 Augusto ¿Qué está pintando la nena? ¿Qué está dibujando la nena? Profe Se llama Jirafa No es Rosita Profe No es Rosita Es una jirafa Y voy a llevar Ah Está Augusto ¿Qué es? Jirafa ¿Me ves? Es una jirafa Ya Nos toca Leer Vamos a ir por orden Quiero que por favor Para la primera oración Me escuchen A mí Y luego yo les voy a preguntar ¿Ya? Una abeja Me picó La oreja Tenemos Nicole ¿Qué me picó la oreja? Abeja Un ratito Un ratito Una abeja Ya Muy bien ¿Quién me va a ayudar? Leila ¿Me puedes ayudar A leer el número dos Por favor? Jimena Dibuja Una Rafa Jimena Muy bien Y el último Ayúdame por favor A leer Cheryl El número tres Muy bien Ahora Ahora tenemos que encerrar en círculo. En la primera oración, una abeja me picó la oreja. ¿Qué palabra vamos a encerrar en círculo? Muy bien. Encerramos en un redondito la palabra abeja. ¿Podemos hacer con colores? Claro que sí. Saben que mientras hagan bonito, está muy bien. ¡Histo, profe! ¡Histo! ¡Histo, profe! Ya. ¡Histo, profe! Mi amor. El dos. Ya, en el número dos. Ximena dibuja una jirafa. ¿Qué tengo que encerrar en círculo? Jirafa. ¡Jirafa! 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 José sacó lana de su oveja. ¿Qué palabra encerramos en círculo? ¡Lana! ¡Oveja! 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 ¡En redondito! ¡Oveja! ¡Dios, la besa, oveja! ¡Oveja! ¡Princesa! ¡Tranquila! ¡Haz tu tarea, tranquila! ¡Ya! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Estamos hasta ahí! ¿No? ¿Ya estamos? ¡Levanten la manita los que ya han acabado, por favor! ¡Es yo! ¡Muy bien, Arianna! ¡Muy bien! ¡Augusto! ¡Miguel! ¡Jair! ¡Ibar! ¡Sheril! ¡Brigitte! ¡Leyla! ¡Yaisa! ¡Falta la Nicole! ¡El Mati! ¡Hasta la baleta mía ya acabó! ¡Y la nataleta mía ya acabó! ¡Mati, ya acabaste! ¡Sí! ¡Muy bien, Sheril! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ahora nos vamos a la parte de abajo! ¿Qué estamos viendo? Dice... A una araña que le quiere picar a una abuela ¡Ah, una abuelita! Dice... Y dice... Y profe... La abracción dice... Arriba vive... Arriba... Arriba... Borra... Eje... ¡Ya está, profe! Eje... La... Ya... Te... Eje... Torra... ¡No, ya, vale! Te he escuchado, princesa, solamente que también están leyendo y los estoy escuchando. Arriba... Sí... Arriba... 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 Morra... Eje... Y teje... Ya... Eje... Dora... Ah... ¿Se han dado cuenta? Es una adivinanza... Dice... Arriba vive... Arriba morra... Teje y teje la tejedora... ¿Quién es? Arriba... 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 Muy bien... Es una araña... ¿Listo? ¿Adivinaron? Eso está muy bien... Mis amores... Cerramos Coquito y abrimos nuestro cuaderno de lenguaje... Ahora sí voy a dictar... Arriba... ¿Me puedo esperar, por favor? Ya, mi amor... Un ratito, por favor... Probé... Ahora sí... Tres... Alistamos nuestro cuadernito de lenguaje... Aquí está... Lenguaje... Lenguaje... Mira la cámara... Para ver si está aquí... ¿No creo que está aquí porque ya nos podemos salir? Lenguaje... No... Ya, mi amor... Dijan que se podía salir... Lenguaje... 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 ¿Es de lenguaje? Sí, mi amor... Del lenguaje, por favor... Muy bien... Ya. Para esta parte vamos a trabajar dictado. Buscamos lápiz rojo. Rojo. Muy bien. Y escribimos la mayúscula en una página blanca. Después de todo. No, no, no. No ponemos dictado, pero sí buscamos una página blanca después de todo lo que hemos hecho. Y anotamos la... ¿Con mayúscula o con minúscula? L mayúscula. Con lápiz grajo. Con lápiz negro. ¿Con negro? Rojo. Ah, rojo. A ver, ¿dónde está? ¿Tres cuadritos? No. Solamente ponemos la mayúscula en la L y la A minúscula. Dejamos tres cuadritos. Y escribimos jirafa. Ya está en sus... Ya está en la pizarra. ¿Verdad? ¿Verdad? Jirafa. Bonita letra. La estuda de la L. La de la L. Fija. Te está mostrando y tiene que decir que no tiene seco. Y está fácil. La... La jirafa. Muy bien. Ahora, debajo, con lápiz negro. ¿Puedo esperar un ratito? Sí, princesa, sí. Estoy esperando. Ya, mi amorcito, los estoy esperando. ¿Puedo espérame? ¿Dónde está acá mi lápiz rojo? Ya, mi amorcito, los estoy esperando. Tengo mi lápiz nuevo. Les espero, les espero. No se preocupe. Se me ha caído mi comer coma. Se me ha caído mi comer coma. Listo, ya está la jirafa. ¿Quiénes estamos? Levantamos la manito, por favor. Ya terminé, profesor. Dos, tres, cuatro. Gracias, Leila. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Y varia estás? Tengo mi lápiz nuevo. Muy bien, Jair. Jair tiene su lápiz nuevo. Sebas, ¿ya estás? Sí, profesor, mi amor. Profe. Mi amor. ¡Viva! Siempre se saca. Siempre se... Siempre se... Siempre se... Siempre se saca. Ya, pide. Siempre se se apunta. Ah, ya, mi amor. Ya está muy bien. Ahora ya no se va a salir. Empezamos. Debajo. Lápiz negro. J mayúscula. J. Grande. Josefina. Una sola palabra. Josefina. Esté dictando el lentito. ¿El uno? ¿Están llevando ahí? ¿Ponemos el uno? No. Ya no numeritos. Ahora directo. Josefina. ¿La prueba todavía? Ya se ha dictado. Jey, Miguel, por favor, por favor. Se. C-C-C-C-. C-C-C-. 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 C-C-C. B-A-S-I-N-E. Profe. Profe. C-C-C-C-C. Escocamos. Escribimos. José. José. S-C-C-C-C-. Profesora, ya está. Listo. Ya está, profesora. Ya está. Josefina. Y tiene que estar así. Ufa. Josefina. ¿Estamos correctos? Sí. Sí, muy bien. No, no. Tres cuadritos. No. Ya, mi amor. ¿Dijiste el glue? No. No. Ahí está. Josefina. No. No. Josefina, no. Muy bien. Josefina, no. Josefina, no. Josefina, no. Muy bien. Bien, tres cuadritos. Voy a empezar con vocal. Y digo, E y la S. E y la S. Es, ahí está. Es, 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 ¿vale? No, chiquita. Es, 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 es. Es, es, muy bien. Es, es. Es, es. Acabé. Es, para. Tres cuadritos. Tres cuadritos. Sí, déjame. Tres cuadritos. No sé. Otra vez voy a empezar con vocal. Una. Una. Dos cuadritos. Tres cuadritos. Y dos. Hasta una. Una. Tres. Tres cuadritos. Tres. Josefina no es una. Josefina no es una. Ya. 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 ¿Estamos? y todos estamos ya terminé muy bien tres cuadritos ya hemos puesto en el título así que ya no lo voy a anotar por el momento jirafa con j jirafa 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 Josefina no es una jirafa. Muy bien. Josefina no es una jirafa. Muy bien, vale, muy bien. Josefina no es una jirafa. Josefina. No es una jirafa. Muy bien, jirafa. Muy bien, profe. Tres cuadritos. Con la de mamá. Muy, y acabamos con la de yo-yo solamente. Muy, tres letritas. Muy, M, U y la Y. M, U y la Y. Muy. Es la oración en la muy o es la misma. Es la misma, seguimos. Ya no me entra. Abajo, mi amor. Si ya no les entra, abajo. Profe. Mati. Josefina no es una jirafa. No, ya escribí muy bien. A ver qué viene, profe. Qué viene. A ver qué viene, mamá. No me he acordado. No. ¿Quieres que ir? Rosa, me pago en la paciencia. Nada. Ya. Hemos dicho. Josefina no es una jirafa. Muy, y estamos en muy. Muy. No. Una. Con oye, y. Sí. ¿Con minúscula o con minúscula? Seguimos con minúscula. Todavía no hemos ido a la mayúscula. ¿No? Muy bien. Qué bueno. Una. Estamos hasta muy. Ya está pronto. Sí, bien, anotado. Listo, listo, listo. Ahí debemos estar. Tres cuadritos. Sí. Se llamará Mo. No. Creo que su jirafa se va a llamar Mo. Fina. Fina. F-I-N-A. Fina. 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 N-A. Fina. F-I-N-A. F-I-N-A. Prerenious. F-I-N-A. A-I-S-I. Bien, hemos dicho fina, puntito con rojo y última filita abajo. No vamos a poner número, no vamos a anotar nada, simplemente nos vamos a la parte de abajo. Con lápiz rojo, con lápiz negro. Con lápiz negro. Y volvemos a escribir Josefina, ya lo han hecho. Está con mayúscula, ya lo hemos hecho arriba, entonces bien igual. ¿Qué escribimos? Josefina. Josefina. Muy bien, Josefina. ¿Josefina? Una, a ver, tiene que estar así. Josefina, hasta ahí, tres cuadritos. Vamos, come. ¿Qué ha dicho, profe? Come. 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 Come, no come. O-me. Come. A-me. Come, come. ¿Cómo? Come, come, come. No, este. ¿Qué pasa de mí a comer? ¿Cómo se debe 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 comer? Dejamos tres cuadritos. A ver, quiero ver quiénes se han acabado antes. Yo, ya acabé yo Ya acabé Josefina Ya está, ya está Hemos dicho come después de Josefina A ver Sheryl Un poquito más, eso Muy bien, come Josefina Josefina come Lo voy a anotar Vale Uno, dos, tres Hasta ahí, come ¿Quiénes están? Hasta la palabra come, levantamos la mano Yo Muy bien, muy bien Muy bien, falta la brillita, el Ibar Yo procede Ya mi amor, está muy bien Leila, está muy bien Ya, nos faltan dos Come Con H al principio Con H Escribimos Hojas Y solo la S al final Hojas Un H al principio, sí, hojas 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 H-O-J-A Y la S Hojas Estamos en hojas Hojas No he visto una jirafa Profe, eso nomás Ya estamos acabando Tres cuadritos Tres cuadritos Tres cuadritos Yo quiero ser mostrantea Tres cuadritos Tres cuadritos Tres cuadritos Tres cuadritos Tres cuadritos A de lado con la E, de. ¿De las hojas? ¿Suaves? ¿De suaves? No, de nomás. Ah, de. De. Las hojas son suaves. Está muy bien, Miguel. Las hojas son suaves. Ya. Ahora escribimos la palabra perejil. ¿Perejil? Perejil. Eso que las mamis ponen en la sopita, ¿no ve? Perejil. ¿Con tres cuadros, profe? Tres cuadritos después de la D. Perejil. ¿Keryl, otra vez? Abajo, Miguel, abajo. ¿Keryl, qué era, mi amor? ¿Keryl, abajo? Minúscula. Hemos dicho perejil. Perejil. Muy bien, vale, hojas de perejil. Hasta ahí. Bonita letra, bonita letra. Perejil. Tres cuadritos. Ya estoy acabando, por si acaso. Yo sé que ya están cansados, ya estamos acabando. Yo no estoy cansada, quiero hacer más tarea. Tres cuadritos. Con. Con. Tres cuadritos. Tres cuadritos. Última palabra. Con, dice, no, eh. Con. Con. Para que déjame. ¿Qué? Con. La idea que tener acento. Perejil. A ver, les voy a mostrar mi texto. Dame un segundo. Pero no. No. No, princess. No, princess. No tiene tilde. Solo tiene. No tiene tilde. Dejamos tres cuadritos y escribimos. Mira, de con abierto. Después de con, última palabra, empiezo con vocal. Dejamos tres cuadritos. De la i. Así. Por eso. Así. Así. Sí. Sí, ja, ja. ¿Qué pongo acento? De la i. Así. Sí. Sí. Espera que no se está picante. Así. Ahí. Sí. Ah, sí. Ahí está. Y ponemos el puntito. Y ponemos el puntito. Y hasta ahí les voy a dictar. Hasta ahí debemos estar, ¿sí? No, no voy a borrar, Sebas. Ya está, profe. Ya estoy. Ya está, profe. Muy bien, Leila. Muy bien. Eso. Miento. ¿Ven? Han hecho más harto todavía. Y solitos. Eso. Yo no me cansé nada. Quiero hacer más tarea. Vas a tener. ¿Vas a hacer más tarea? Está muy bien. Ay, qué lindo han hecho. Ya. Ya estamos, ¿verdad? Ya. Ya estamos, ¿verdad? Ahora, mis amores. Cerramos el cuaderno. Un ratito. Un ratito, mira. Dicen. La jirafa, Josefina, no es una jirafa muy fina. Josefina come hojas de perejil con ajín. Lo que más les guste, lo que más les guste, dibujamos, pero tiene que estar la jirafa. Ahora, algunos me van a decir, no tengo una jirafa. Mira, en su coquito, la nena tiene una jirafa. Entonces, podemos fijarnos de esa jirafa y dibujar una similar. Esto lo van a hacer con calma. No les estoy diciendo que lo hagan ahorita. Muy bien, Miguel, una jirafa comiendo. Puede ser una jirafa que esté comiendo algo picante, ¿no? O que está comiendo solo perejil. Ya les depende de ustedes. ¿Vale? ¿Puede ser Josefina? Lo veo. Josefina no es una jirafa muy fina. ¿Podemos ver? ¿Podemos hacer igualito al libro Coquito? Sí, mi amor, pueden hacer como el libro Coquito. Ya, mis amores. Yo los voy a dejar descansar ahorita porque sé que están cansaditos. Ya hemos hecho nomás harto. Pero cada día estamos haciendo un poquito más y me siento muy feliz y orgullosa de ustedes porque están avanzando muy bien. ¿Ya? Vamos a despedirnos. Ustedes lo van a dibujar con calma. No les voy a apresurar. No se olviden trabajar al cuadernillo de clase. Y eso también me tienen que mandar fotitos. Ya saben. Los quiero mucho. Los extraño mucho. Les mando muchos besos. Vayan a dibujar con calma. ¿Quién se quiere despedir ahora de sus compañeritos? ¡Ay, están! ¡Chao! Nos vemos mañana con matemáticas y trabajamos mañana con nuestros libros. ¡Chao, mis amores! Ana los quiero mucho chao chao mis amores chao 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 chao